Los plays y parques infantiles se convierten en una muy buena opción para los padres de familia y cuidadores de niños para que dejen a un lado las pantallas de los celulares. Sin embargo, sí hay un especial llamado a la precaución, no solamente por las estructuras de estos sitios recreativos, sino también por la forma en la que se juega. Vamos a ir en este momento con la periodista Lorena Bogantes, quien nos amplía esta información. Adelante, Lore, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y posiblemente sus niños, en especial los más pequeñitos, son los que les gusta ir a jugar a plays como estos o a ciertos parques infantiles. Bueno, ¿qué cosas verifica usted antes de que ellos se monten? Hay que tener un poco de precaución con respecto al tema del buen estado. También hay veces que por diferentes situaciones estos tienen algún tornillo zapado, están quebrados o alguna otra situación. Vamos a ver un caso precisamente en el que un menor resultó herido. Todos los detalles en la siguiente nota. Un padre de familia denuncia que su hijo se rompió el labio y casi requiere una sutura, producto de un golpe en el tobogán del Plei, ubicado en el Parque Central de Desamparados. Según detalla la publicación de Desampar denuncia, el menor de tres años estaba en el área de juego el domingo y al tirarse del tobogán salió con la herida. Este parque es responsabilidad de la municipalidad local. Tras la consulta de este medio, se procedió a poner señalización preventiva. Pero antes, ¿tenían conocimiento de la situación? Nosotros tenemos un mantenimiento prácticamente todos los días, ¿verdad? Tenemos una persona justamente en ese parque que trabaja en el Parque Centenario a diario. Sin embargo, ahorita no se ha recibido de ninguna manera formal esta denuncia. Entonces, se desconoce totalmente a esta mamá. Tal vez ella hubiera podido ir a la municipalidad, al puro frente, poner la denuncia. Ya inmediatamente ya estaría reparado. Ahora, ¿de quién sería la responsabilidad en situaciones donde los menores resultan heridos producto de jugar en un parque público? Si no se encontraba en buen estado, y esa es la causa del accidente, el propietario del parque infantil o del juego será el responsable de los daños causados al menor de edad. Por el contrario, si es el menor de edad haciendo un uso inadecuado del juego por falta de supervisión por parte de sus padres o de la persona encargada en ese momento, es a ellos a quien correspondería la responsabilidad. ¿Qué piensan los vecinos de Desamparados sobre este espacio para niños? Lo único que lo ha montado, la verdad, es a la mamá, que es como para bebé, que esté bien sostenida y que no se vaya a caer. Y la gente aquí trae niños a jugar, aquí en los aparatitos estos que les ponen los plays, y están bien cuidados, siempre les da mantenimiento. Entonces uno cuando anda con pequeños, hay que tener no solo el cuidado, sino que la municipalidad tenga mantenimiento a los plays. Ha habido otros casos en los cuales los menores resultan heridos o hasta fallecidos por problemas con estructuras. El más reciente se dio el lunes por la noche en Santa Cruz, Guanacaste. Una menor de 10 años cayó de una hamaca y tuvo que ser trasladada a un centro médico. Pero además, en mayo del 2023 en Santa Ana, un niño de 10 años murió cuando un marco de fútbol le cayó encima. En noviembre del 2023 en Los Chiles, Alajuela, un niño de 7 años cayó de una hamaca y resultó gravemente herido. Octubre del 2013 en Guapiles, una niña falleció cuando un tobogán le cayó encima. Abril del 2007 en San Ramón, Alajuela, un niño de 6 años murió cuando el tubo de un tobogán cedió. Ahora, ¿qué precauciones se debe tener con los menores en espacios como estos, sabiendo que los niños son curiosos e inquietos? Es parte del juego porque si uno va a llevar un niño para estarlo, que no, que no, que no, ¿verdad? Eso no los deja adquirir confianza, no los deja tener seguridad en lo que están haciendo. Se disminuye su potencial y sus capacidades de juego, de intervenir. Y esos desafíos que les representa, por ejemplo, subirse a un tobogán y dejarse deslizar solitos, ¿verdad? Siempre con alguien a la mira. Pero también otra cosa que he notado yo porque tengo un parque al frente de la casa, los niños están jugando, están en los juegos mecánicos y la persona que los cuida está concentrada en el celular. En el caso de Desamparados, piden que ante una situación como esta se ponga la denuncia formal en la misma municipalidad para luego tener el control de la situación. Informó Lorena Bogantes para Noticias Telediario. Bien, y como decía la encargada aquí en la municipalidad, pues también la responsabilidad de los adultos para evitar precisamente que estas estructuras vayan a tener algún inconveniente que luego vayan a perjudicar a los más pequeños. Desde Desamparados, información de Lorena Bogantes para Noticias.